Tú, como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Mujer consentida Mujer consentida No voy a alejarme sin antes decir Que lloro, que sufro al mirarte Tan cerca mis manos, sin poderte así Quiereme, porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte en mi alma A tu más grande altar Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina Que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más sirve que sí Yo que soñé con tener una reina Que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más, dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Por fin, ahora soy feliz Por fin, por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Serás como una bendición Calmaste tú mi pena Que era una condena Una maldición Y ahora Se acaba mi sufrir Mi alma Mi alma Ha vuelto a ser feliz Por ti Ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Serás como una bendición Serás como una bendición Serás como una bendición Calmaste tú mi pena Que era una condena Una maldición Por fin, ahora soy feliz Y ahora se acaba mi sufrir Mi alma Ha vuelto a ser feliz Por fin, ahora soy feliz Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Soñado en mi corazón Soñado en mi corazón Soñado en mi corazón Soñado en mi corazón